Hay otro tipo de servicios que en Córdoba se ponen en marcha y que tiene que ver con algo escaso en el panorama de una provincia como la nuestra, que son los trenes. Hay muy pocos, contado con los dedos en la mano, los trenes que circulan por el territorio provincial. Este es el tren de las sierras y arrancó nuevamente, Sergio. Sí, partió el primer viaje en la jornada de hoy. Dos datitos importantes. Es el primer movimiento interurbano de transporte en Córdoba, porque como los ómnibus no están funcionando, desde Córdoba a Cosquín, es el único viaje. Por ahora, personal esencial, tenés que bajar la aplicación y respetar algunos protocolos que vamos a ver ahora. Pero el otro dato es que no parte de Estación Rodríguez del Busto, que no están haciendo algunas obras y demás, sino de la que sigue, de la Estación Alta Córdoba. Bien, bueno, y nuestro compañero Juan Fernández estuvo allí dentro del tren hablando con la gente, viendo cómo es esta experiencia. Después de ocho meses parado, tuvieron que aceitar todos los muchachos, probaron las vías para ver que tuviera todo en orden. Un viajecito en tren, mirá. Ya está listo el tren de las sierras para partir en minutos. Se reanuda el servicio después de varios meses. Partirán desde Alta Córdoba, donde estamos en este momento, y luego de dos horas de viaje, llegarán hasta Cosquín con las diversas paradas. El pasaje sigue costando realmente muy barato, apenas 15 pesos para viajar. Hay que tener la aplicación Cuidar habilitada y además hay que tener un certificado de circulación. Y ustedes podrán ver que el tren ha sido habilitado en un 60%. Muchos de los asientos están inhabilitados para mantener el distanciamiento y obviamente los asientos que están habilitados son los de la ventanilla, porque la gente quiere disfrutar del paisaje. Vamos a Viale Mace. Bueno, ¿ya lo has usado el tren antes? Sí, lo usamos porque siempre vamos a hacer trámites y demás cosas. ¿Y lo haces por una cuestión de trabajo? De trabajo, sí. Nosotros somos arquitectas, así que trabajamos en la zona. Hace un tiempo ya. Gracias. Bueno, la pregunta para vos. ¿Qué te empezó para poder viajar? El permiso de circulación. Y bueno, nosotros lo trajimos impreso. Y teníamos también la aplicación por las dudas, la aplicación Cuidar. Y bueno, eso. La Viale Mace, ¿cuánto te cuesta el pasaje? 13 pesos salió. Son 15 hasta Cosquín y bueno, como son dos estaciones antes, son dos pesos menos. Es impresionante. Pero sí, no hay comparación. ¿Se viaja cómodo? ¿Te gusta? Sí, lo hemos usado una o dos veces, pero sí, 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 es lindo el viaje. Los paisajes son hermosos, así que... Además, al no haber transporte interurbano, ¿se convierte en una alternativa? Indudablemente. ¿A dónde viajas? A Cosquín viajamos. Ah, sí. ¿Ya lo has hecho el viaje antes? Sí, muchas veces lo hemos hecho. No. ¿Y cuánto te cuesta el pasaje? 15 pesos sale. Nada, baratísimo. Muy accesible. Comparado con otras cosas, es baratísimo. ¿No haces por paseo o porque tenés algún compromiso? No, vamos a llevar la nena a verle al papá. Ah, bien. Entonces, esto, al no haber transporte interurbano, ¿se convierte en una alternativa? Sí, de hecho, para mí siempre fue la primera alternativa porque, como te digo, es mucho más económico que otros medios de transporte. Antes nosotros usábamos el tren habitualmente, así que siempre es la mejor opción. Bueno, ¿estás contenta que vas a viajar en tren? Sí. ¿Ya lo hiciste otra vez? Sí. ¿Y te gusta? Uh-huh.